Le llueve las críticas a nuestra querida Alessandra Mbipi, mejor conocida como la ex esposa de nuestro querido Morsalapara. Morsalapara no tiene suerte, Morsalapara tiene un tema y salen 10 mil, 10 mil. Bueno chicos, ese no es el punto, el punto es el siguiente. Alessandra estaba en el aeropuerto y no pasan ni 5 minutos y ya las fotografías estaban en todas las parándulas. No tanto eso, la figura de ella yo no entiendo, tiene una sensibilidad. Alessandra, es una estupidez de Alessandra, ella salió así para la calle. Si tú no hubieras querido que te tiren fotos así como tú estás, tú no sabes de tu casa. Ella, en vez de magnificar lo que le pasó, yo pienso que ella debió irse rulae. Bienvenidos a 42 North. Señores, gracias por la sintonía, recuerden suscribirse al canal, denle like a este video, compártanlo y utilicen el hashtag 42 North para que se ganen 100 dólares. Coño, qué vuelta con Alessandra Mbipi. ¡100 dólares! ¡Wow, no cae nada mal, señor! ¡Qué vuelta con Alessandra Mbipi! Así es, y miran chicos, le llueven las críticas a nuestra querida Alessandra Mbipi, mejor conocida como la ex-esposa de nuestro querido Mor Salapara, debido a unas fotos que están circulando por las redes sociales. ¿Dónde? Del muerto, del muerto. Sí, el difunto Mor Salapara. Bueno, sí, ahora mismo está apagado. Salapara no tiene suerte, Salapara tiene un tema y salen 10 mil, 10 mil. Bueno chicos, eso no es el punto, el punto es el siguiente. Alessandra estaba en el aeropuerto esperando su siguiente vuelo, no sé dónde lleva rumbo, yo sé que ella estaba en Puerto Rico, pero no sabemos dónde ella iba rumbo. Entonces, resulta ser que una de sus fanáticos... ¿Para Miami? Creo yo, no sé. Ah, ok. Bueno, resulta que... A ella le gusta ahí en Miami. Sí, le encanta Miami. Últimamente ella está como muy para esos lados. ¿Quién vive en Miami? Presuntamente hay un tigre que la doble en Miami. Y es americano, es rapero americano. Háblame de esa vaina, Natalie, porque es que Alessandra parecía un bofe, lamentablemente. ¿Un bofe? Y yo voy a dar mi opinión nueva. Yo voy a dar mi opinión nueva. Yo creo que era la pose que la agarran, yo creo. Yo pienso más que fue la pose, también hicieron Photoshop, si no me equivoco. ¿Es verdad? Sí, porque la tipa estaba como en una pose, entonces se dice la chimosa, porque no es ni que es fan de ella, porque si fuera fan de ella, como dicen algunas personas, pues se acerca donde ella, le dice, mira mi amor, yo quiero una fotografía contigo. Está en Alessandra si querer o no querer, pero yo me imagino que por la forma en la que ella estaba vestida, sin nada de maquillaje, él le iba a decir que no, señores, le iba a decir que no, pero está de ella si decirle sí o no. Pero es lógico que pase este tipo de cosas, porque es una figura pública. Yo he estado cerca de artistas, señores, yo me pongo los zapatos de la fanática, o la chimosa, porque quería que hacerle daño, ya que ella es la responsable, te hace viral esa fotografía. Alessandra estaba en el aeropuerto, y no pasan ni cinco minutos, y ya la fotografía estaba en todas las parándulas. Pero es que Alessandra es famosa, o sea, los famosos tienen una ññería ahora, el problema es que la posición, en la forma que ella estaba, o que ella tiene su cartera, pero que ya salió para la calle así, y ella salió para la así, usted no quería que la vieran así, no salga de su casa así, sale arreglada. Alessandra, ¿cuál es la ññería que usted tiene? Alessandra aparecía el Grinch de la Navidad ahí en esa foto. Ella lo es. Pero chico, no todos los días, ya no es fea. No, espérate, no todos los días nosotros podemos estar producidas. El Grinch de la Navidad. Eso fue Daniel. Eso fue Daniel. Señora, también en la foto, en la foto. No, ella no es fea. Bueno, yo te voy a dar mi opinión como hombre. Yo no considero a Alessandra MVP como una mujer bella. No, no, ella es lo que está buena. No, no, no es bella. Ella es lo que está buena. No, ella es lo que está hecha. Ella está hecha, exacto. Ella está reproducida. Yo soy bonita, porque yo sin maquillaje, o sin maquillaje, o sin problema, soy bonita. Bonita y modesta. Ay, mira, por favor. Y más modesta, qué bonita. No, una coseta es buena y una coseta es buena. Yo canta con un trapito, yo me veo bien. Ay. Porque eso viene de fábrica. No, eso viene de fábrica. Yo estamos producidas, no me estamos producidas, como quiera yo me veo buena, bonita. Tú tienes tu miau. Exactamente. Ella tiene su miau. En el caso de ella, ahora ella tiene tanta cirugía, se ha perdido un poquito la imagen de ella. ¿Cuál es tu opinión? Déjame preguntarte, como mujer, ¿cuál es tu opinión de la reacción que tuvo Alexandra, la MVP, que es una persona famosa, que es una persona del medio, que es una persona que está expuesta al público, como estamos todos nosotros, con una persona que es una persona que es a ella de quien se espera, que se le tire una foto en la posición que esté. Que esté. ¿Cuál es tu opinión de la reacción de ella a esa foto? Que no salga sin una gota de maquillaje, mi amor. No, no, a la reacción que ella tuvo, porque ella reaccionó feo. Ajá. No, se bajó demasiado. ¿Cómo ella se va a bajar a la posición de esa fan, de esa chimposa? Ey, 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 espérate, sonaste fea. No, ¿cómo ella vaya a sacar la foto y la vaya a estar cuestionando? Porque es una fan. Sí, pero no sé. El hecho de tú decir que se bajó de posición. Se bajó de nivel. Pues tú estás denigrando a la fanática. No, es Alexandra, mi amor, que se bajó de nivel. Pero que si yo te... Porque ella... No puedes secundar eso tú, porque... No, lo estoy diciendo lo que tú estás diciendo. Ella se bajó al nivel. No. No, no, que no se bajó, no. No, ella no se bajó del nivel. Ella no debió. Ella no debió. No debió, perdón. Ella cuestiona a la fan que por qué ella le hizo eso, por qué sin permiso de ella le tomas videos... Alexandra, lo que debería cuestionar es si esa persona que le tomó la foto a ella le hubiese tomado la foto a un maletero. ¿Por qué le está tirando esa foto? ¿Quién es ese maletero? Pero porque se la tomó a ella. Una mujer que cobra 25 mil dólares por post. Por post. Y se sorprende de que le hayan tomado una foto. No tanto eso. ¿Me la van a tomar a mí? No tanto eso. La figura de ella, yo no entiendo. Tiene una sensibilidad. Una sensibilidad. Sí. Y también otra cosa. Si yo me veo así, o si yo estoy seguro que no me veo así, ¿cuál fue la necesidad de ella hacerle ese video? No, pero que a ti no te van a acusar que tú te veas como una chancleta, mi hermano. No importa, hermano. Yo siempre tengo un criterio de vida. El problema es que esto no pasa si ella estuviera en ese aeropuerto. Para mí ese aeropuerto no tenía VIP. Es que eso yo lo veo innecesario. Si hubiese tenido un salón VIP y no pasara eso, pero haría ella estar así a lo público. Es que ella sale, es que es, Alessandro, es una estúpida de Alessandro, porque ella salió así para la calle. Ya. Si tú no hubieras querido que te tiren fotos así como tú estás, tú no salas de tu casa. No hay tu je privado. Exacto. Es que también por eso duele mal las críticas. Y me duele que fue ella misma que hizo esa vaina también, porque cómo yo iba a hacerle un video a esa tipa así. Pero te duele quién eres tú, moza la para. ¿Cómo que te duele? No, no, no. ¿Cómo que me duele? Hermano, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Cómo se dice que me duele que fue ella? Yo dije eso fue. Yo dije eso, Ángel. ¿Qué mal ha hecho? Es un charlatano. Es un charlatano. No, pero de verdad me duele por la joven que ella le dice, coño. Oye, oye, di que qué joven. Esa doña también estaba pasado meridiano y relaja. Mira, yo creo que yo creo que Alexandra Lainvipi tomó la posición equivocada. Ella sabe, como mencioné anteriormente, que ella es una figura pública. Es bastante famosa. La gente quiere verla. Quiere verla. Y lamentablemente, lamentablemente para el caso de ella, ella no estaba preparada para fotografías. Entonces, ella, en vez de magnificar lo que le pasó, yo pienso que ella debió irse rulay. Ah, sí, yo estaba doblay. Olvídense de eso ya. Y ya. Esa soy yo. Yo cobro 25 mil dólares por vos. ¿Y qué? ¿Me vea bien o me vea mal? O sea, si yo hubiese sido ella, esa era la posición que yo hubiese tomado. ¿Pero en qué cabeza cabe que ella se va a ver igual producida que sin maquillaje? ¿En qué cabeza cabe eso? Eso yo siempre lo he dicho. Tú puedes pensar lo que sea de mí. Tú puedes tener cualquier criterio sobre mí. Si yo sé lo que yo soy, si yo sé cómo me veo, lo que tú puedas decirme que tú pienses que me vas a latimar, tú estás feo. Pero esto no fue un pensamiento, esto fue una foto, hermano mío. Fue una foto, pero sí, sí, sí. Y es verdad que ella se ve a ella demacrar. Es verdad, pero ella dice que no, que está editada. Si tú sabes que está editada, que te quieren joder o lo que sea. Pero esa es una payasada de decir que la foto está editada porque Alexandra Lenvipi está editada. Ella es una edición. Ella viene de eso. Ella es una edición. Ella viene de eso. Ella está aquí así. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? O sea, ella está completamente hecha. Hecha. Ella está completamente hecha. Sí, sí. Que no estoy criticando eso, sino que lo que yo estoy diciendo es que ella, yo creo que es la reacción equivocada. Porque te hayan tirado esa foto o no, te haya gustado o no. Una, en primer lugar, fue una fanática. Fue una fanática. Fue una fanática. Vio a Alexandra Lenvipi y le tiró una foto. Prim, pram, o hizo un video. Pa, ya, trajese ese video. Pero que critican las formas como ella estaba y como la fanática lo hizo. O sea, ella la tiró de lejos como para hacerle daño a ella. Pero ¿qué te hace pensar a ti que fue para hacerle daño? Exacto. Bueno, por la forma como ella estaba. Pero entonces, ella no fue quien acotejó a Alexandra. Alexandra era la que estaba así, tiró como un saco de Tayota. Ella no le dijo, sale así. Fuerte como el Grinch de la Navidad ahora. Posa ahí. Y ¡pah! ¿Verdad? Sí, pero esos son los rumores que hay. Yo pienso que al nivel que está la carrera de Alexandra a la MVP. ¿Cuál? Eh, no, eh. Pero yo no entiendo como... O sea, su carrera de ella, su carrera de influencer y vaina. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la realidad? Buena pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ella es lo que dijo Natalie al principio. La ex de Mozart La Para. Ella es conocida gracias a Mozart La Para. Y porque ella fue en camino a la carrera también de Mozart La Para. Y no es por Mozart La Para, mi amor. Ella no es hoy en día en lo que es en República Dominicana. Porque acuérdense que ella es extranjera, señores. Ella no es de República Dominicana. Se ha ganado el corazón de los dominicanos. Sí, sí. Bueno, yo creo que eso es demasiado. Y perdió el de Mozart. Sí, mi amor. Claro, porque donde queda que ella pasa, la tienen que bocear. Se puede decir porque su hija es dominicana. Sí, pero ganarse el corazón de los dominicanos es una palabra muy grande. Se ha ganado los corazones de los dominicanos. Porque recientemente ella estaba donde pasó la situación del incendio. En San Cristóbal. En San Cristóbal, correcto. Las críticas ahí fueron muy malas. No me gustan las críticas que le hicieron a ella. Porque es palos y bocas, palos y no bocas. Si se tira la foto, dicen que eso es para que la vean. Si no se tira la foto, dicen que está privando en comer. Hablando de eso, yo estaba viendo unos cuantos famosos que fueron allá a San Cristóbal. ¿Qué hacía la manta ahí? A la manta hay que darle cuarto a ella. No hay que hacer un teletón, una vaina. No se ha dado los dos tiros todavía. Él dijo en un disco que si no se hace rico en cinco años, ha dado un tiro. Ah, pero yo estoy esperando el tiro todavía. No, lo que pasa es que no vende el tiro. ¿Cómo quedará aquí sentado? Pero yo creo, nuevamente, yo vuelvo y reitero lo que dije anteriormente. Yo creo que Alessandra Mipito, la reacción equivocada. Los artistas en la República Dominicana, como estuvimos hablando, las figuras públicas de la República Dominicana son las más sensibles. No se puede decir nada, no se puede decir nada. Ella misma demandó a Ali David de que por difamación y injuria. Porque le dijo una sensibilidad, hermano. Si usted no quiere esa figura pública, váyase para su país o lo que haga otra cosa. Pero ¿cuál es lo que le pasa al mundo? ¿Cuál es el miedo? Y hablando de eso, Manta, Manta, no fui yo, fue este que digo. Fuiste tú. No fui yo. Ahí está ahí. Y el amante mío, el amante seca voltea la manta. Natali, si eso hubieses sido tú, si tú hubieses sido Alessandra, la MVP. Mi amor, como quiera yo me veo buena. ¿Eh? Ay, coño. Como quiera yo estoy buena. Sin maquillaje, sin maquillaje. Yo me lo veo como quiera, mi amor. Está buena. En el caso de ella, ella se puso así porque estaba sin maquillaje. Yo estoy segura que si ella se estaba producida, no hubiese reaccionado así. Y si usted hubiera viajado por Y privado, tampoco hubiese reaccionado así. La humildad y la modestia que tiene Natali es impresionante. Pero si tuviera pasado a ti, si te agarran así, media cayulla, babiando y vaina. Pareciendo. Ahí ya está abriendo la puerta porque ya está segura de ella, ¿no? Claro que sí, mi amor. Lo que pasa. Es que yo me veo igual tanto sin maquillaje como maquillaje. Y también en Instagram y en los personajes que me veo igual, mi amor. Sí, hay una foto tuya muy, muy interesante en tu Instagram. ¿Es verdad? ¿Están estantando? Póngala ahí, póngala ahí, póngala ahí. Póngala ahí, póngala ahí. Póngala ahí, póngala ahí, póngala ahí. Póngala ahí, póngala ahí. Póngala ahí. Póngala ahí para que los seguidores tengan más o menos lo que ella dice, que ya está buena y toda la vaina. Bueno, tú le pones una foto ahí para que los seguidores se rían. Sí, porque ella estaba en Decree ahí en esa foto. El día. Pero se ve bien como quiera. Como quiera me veo bien. Cuidado si no eres tú, cuidao si no eres una hermana tuya. No, mi amor. Porque tiene la cara cubierta. No, jamás. Miren la foto ahí, atención Penny. Penny, ponle esa foto ahí a la... Como quiera me veo buena. Miren ese rosadito bastante. Sí. Puedo atestiguar eso. Sin maquillaje o natural, como quiera me veo bella. Sí. Estaba toda sudada y tú como quieres ser muy bien. Señora Alessandra, a la gente no nos haya que hacer. Pues sí. ¿Tú crees que eso sea verdad? Que ella cobra 25 mil dólares por post. ¿25 mil dólares? Bueno, hay que recordar, señores, que Alessandra era la número uno en República Dominicana. Lo que pasa es que ahora mismo llega Yailín, le quita ese puesto de la número uno. Puede ser que sí que cobra. ¿26? Eso es mucho dinero por post. Es dinero por una post. ¿25 mil dólares? ¿300 mil? ¿Cómo es? ¿3 mil por una historia? Ahora son 6.6 millones que tiene. Sí. 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 Bastante. Eso no son paje coco. Sí, pero es que ella no ha sido referente de nada. Figura pública, por eso ya... Bueno, ella es figura pública gracias a quien? A Morsalapara. Si no ha sido por Morsalapara, ella no fuera reconocida. De verdad, y no estoy diciendo por minimizar. Son pocas figuras en la República Dominicana que tienen 6 millones. Y que cobran 25 mil dólares por post. Bueno, le sigue ahora mismo Yailín, la más viral, ¿no? Pero Yailín no cobra por post. Y Yailín es artista. O sea, Yailín tiene una carrera de... No, sí, pero acuérdate, mi amor, que al llegar Yailín, pues la barra un poquito. Sí, sí, es el sonido. Y al par a la pampara como buena dominicana. El sonido, el sonido. El sonido, exactamente, a nuestra querida Alessandra. O sea, que al llegar ella, ahora mismo ya todo el mundo habla de más de Yailín. Son 10 que tiene Yailín. 10. 10 millones tiene Yailín. Y ya rumbo a 11. ¿De seguidores? Sí. ¿En Guinness tiene 10 millones? 10 millones rumbo a 11. El diablo. Es que ella ha hecho que esos números crecas. Como diría la trampa, la cebolla. Ella ha trabajado para esos números de crecas. ¿Ya trabajó? Bueno, si lo ha hecho intencional o a propósito, como sea. ¿Cómo que Yailín no trabaja? ¿Cómo que Yailín no trabaja? Porque ella está gracias al esposo de ella, bueno, esposo, sí, porque estaban casados. Y ahora hoy en día es gracias a este tipo que tiene todas las clinejas de juntos. No, yo creo que tú estás siendo bastante mezquina. Porque Dios, sí, no solo Dios, a Pedro lo bendiga. ¿Qué es lo que ella hace entonces? ¿Sentarse como un picuí? Ella no hace nada. Pero que ella está sonando gracias a quien, a Tecachi. No, no, eso es un error. Ella es una buena colaboradora. A mí me... Bastante. Mira, a mí me quilla esa vaina cuando lo hizo Molusco en una ocasión, incluso. Pero ¿cuándo fue que Yailín empezó a sonar? Te voy a explicar, mi amor. Empezó a atar en hasta las páginas de People in Español. Sí, pero ya tú estás hablando posteriormente a lo que ella había hecho. Porque si ella hubiese sido... Ella viene guayando la yuca desde hace mucho. Mi amor, eso es lo que quiero decir. Nadie se lo quita. Eso es lo que quiero decir. Si ella hubiese sido una doña nadie... Ya. Nadie. Estaba en el sitio. Eso no se controla. Eso es lo que dijo Luisín. Ah, tú quieres un palo, entonces tú tienes que andar con su palo. Ella andaba con su palo. Ella andaba con su palo. Y dio un palo a un lado y después dio un gran groser en el otro. Y después vino Tecachi y pim pam. Con la base llena se la sacó a Tecachi. Pero antes de eso, ¿qué ella hacía? Bailarina. 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 No, sí. Bailarina, cantante. Con DJ Boyo en el canal de DJ Top. César. Pero esa es la niña de RD. Casi, casi César con DJ Sammy. Esa es la niña de RD. La niña linda. Ya pasó de tiempo. Ya pasó de tiempo. Señores, esto ha sido 42 North. Hold up.